Realizan limpieza de 10.000 metros lineales de drenaje y fosa séptica en comunidades de Jalpa de Méndez, Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero del 2017. Como parte de las actividades que lleva a cabo la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales de la actual Administración que preside el Edil Francisco Mirabal Hernández, en la que destaca la limpieza, rehabilitación y mantenimiento de 10.000 metros lineales que comprenden 65 drenajes sanitarios y fosas sépticas, desde hace dos meses y hasta la presente fecha se han implementado estos trabajos en varias comunidades. Según las autoridades municipales, esas actividades se efectúan con el objetivo de evitar infección, enfermedades en las familias y criaderos de mosquitos e insectos. Así, lo mencionó José del Carmen Gómez Arellano, Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales, quien abundó que estos trabajos de la limpieza, rehabilitación y mantenimiento de 65 drenajes sanitarios y fosas sépticas que se efectúan actualmente en todo el municipio, es gracias al apoyo que reciben de la presente Administración, que encabeza al presidente municipal, Francisco Javier Cabrera Sandoval, para que la ciudadanía esté libre de enfermedades e infecciones y mejore su calidad de vida. Gómez Arellano, explicó que estos trabajos iniciaron desde hace dos meses, actualmente hemos limpiado 65 drenajes sanitarios y fosas sépticas, con el apoyo de la presente Administración, y también con el apoyo del Gobierno del Estado a través de Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, pues nos proporcionan el factor para dar mantenimiento a los cuatro barrios como, La Candelaria, San Luis, La Guadalupe y Santa Ana. Y las comunidades, como Villa Jalupa, Soyataco, Ayapa, El Río y Nabor Cornelio, también en la rehabilitación de caminos en la Colonia Tomás Garrido, conocido como El Mangal, entre otras. El funcionario, precisó, que estas actividades se efectúan ante la solicitud de los ciudadanos y familias, que le hacen a esta dependencia para apoyarlos con la limpieza y mantenimiento de las fosas sépticas y drenajes, el objetivo es pues, evitar infecciones, las enfermedades en las familias y criaderos de mosquitos e insectos, al estar saturados las fosas de aguas negras que se tiran en los patios y entradas de las viviendas. Gracias. 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 Gracias.